¡Ja, ja! Pareces necesitar Ayuda del gran jefe infernal Mira las reseñas que tengo en Yale ¡Grande! ¡Bravo! ¡Sí que es un as! Con solo el pentagrama a golpear Un Wattaboom a la casa Un cordero es lo que yo suelo cobrar ¡Pero tendrás descuento familiar! ¡Gracias! Quien quiera el mozo si ya tienes al chéreo Todo el menú completo y gratis también Podrás ganar porque yo decidiré Esfumantes y manjares para empezar ¿Quién estuvo siempre en pie? Y como monja he sido fiel ¿Quién te hizo reír casi para llorar? Es increíble productor ¡Es fuerte! Día a día siempre estoy Su amigo hotelero soy ¿Quién fue el que destapó sus caños hoy? ¡Ya te aspira el miedo! ¡Qué tierra! ¡Es un honor poder tener tu amistad! ¡Oh! Eres la hija que no tuve jamás ¿A qué? Me importas aunque no te pude engendrar ¡No la toques! ¡Mira que curioso! Si quieres dime papá Dicen que cuando buscas ayuda Ve siempre por donde haya menos duda Otros dicen que al necesitarse Un sustituto para el poder de un ángel Que casualmente tu sangre es Y aunque es triste a veces tu papá Un riesgo es mejor que elijas bien a tu familia ¡Qué montón de luces! No interrumpas mi canción ¡Tu canción! ¡Yo la inicié! ¡La canto yo, la termino yo! ¡Eres un pedazo de mierda! Mírenme Sé que estaban esperándome Así que es genial Demorada pero aquí al final Aquí llega mi infias ¿Quién?